Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video El cristiano se goza con todo el corazón, alabando y sirviendo al señor de la creación El cristiano se goza con todo el corazón, alabando y sirviendo al señor de la creación Amigo yo te invito que tú vengas al señor, y aceptes a mi Cristo que liberte el corazón Nos gozamos en la fiesta, en la fiesta del señor, donde puedes recibir el santo espíritu de Dios Nos gozamos en la fiesta, en la fiesta del señor, todo lo que respire, alabe a nuestro Dios Y cózala mi hermano, para ti mi Dios Nos gozamos en la fiesta, en la fiesta del señor, donde puedes recibir el santo espíritu de Dios Nos gozamos en la fiesta, en la fiesta del señor, todo lo que respire, alabe a nuestro Dios Música Música El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está Querido amigo Cristo, te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gentes, desesperadas por su maldad Será muy tarde, será muy tarde, será muy tarde, aquel entonces Los que predican ya no existirán Querido amigo Cristo, te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección Todos los santos, todos los santos, todos los santos, todos los santos, 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 los Quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Llegaros, aleluyas, fiestas en el pulmón Y oigan como dicen, aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó Y oigan como dicen, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta se formó Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó Y oigan como dicen, aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó Y oigan como dicen, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta se formó